Bielasia Sigei, este primer murciélago parece haber sido capaz de realizar una ecolocalización avanzada. Bielasia Sigei vivió en lo que hoy es Europa durante la época de Leofeno Temprano, hace unos 50 millones de años. Los restos fosilizados de al menos 23 individuos de Bielasia Sigei fueron recuperados de sedimentos de cuevas de piedra caliza en Bielase, en las fosforitas de Kerki, en el suroeste de Francia. Los fósiles bien conservados incluyen el cráneo de murciélago sin aplastar más antiguo conocido hasta ahora. Antes del descubrimiento de este cráneo, en el registro fósil solo existían fragmentos o esqueletos completamente aclanados de los primeros murciélagos, dijo la profesora Sue Han, paleontóloga de la Universidad de Nueva Gales del Sur. No sabemos mucho sobre los inicios de los murciélagos porque no tenemos los eslabones perdidos como, por ejemplo, entre los dinosaurios y las aves modernas, el fósil de murciélago más antiguo tiene aproximadamente 57 millones de años y es un solo diente de un yacimiento en Portugal. Eso es todo lo que sabemos al respecto, los primeros murciélagos se conocen simplemente a partir de fósiles fragmentarios, en su mayoría dientes. Cuando los murciélagos aparecen en el registro fósil un poco más tarde, hace unos 52 millones de años, algunos eran murciélagos maravillosamente completos, pero aplanados, Si bien estos especímenes aplanados están bellamente conservados, el hecho de que hayan sido aplanados por capas de roca depositadas durante millones de años hace que sea difícil decidir con convicción la posición exacta de los huesos en su anatomía tridimensional. Y cuando se trata de determinar si un fósil pertenece a una especie de murciélago que ya utiliza la ecolocalización, la anatomía detallada y precisa del cráneo es crucial. En los murciélagos modernos, entre la laringe y el oído, hay algunos huesos llamados huesos y oíres. En todos los murciélagos modernos que se ecolocalizan, uno de estos huesos contacta directamente con los huesos del oído medio y parece estar involucrado en la transmisión de sonido de alta frecuencia. Pero en los fósiles aplanados, aunque podemos ver estos diversos huesos, existe una duda sobre sus relaciones precisas entre sí. Esto ha generado mucho debate entre los científicos sobre si una especie utilizó o no la ecolocalización. Pero en el caso de Bielas y Asihei, no solo el cráneo está casi intacto, sino que se ha conservado en piedra caliza en su forma tridimensional original. En este murciélago en particular, podemos ver más directamente lo que sucede más profundamente, en el oído interno, dijo el profesor Han. Tomamos medidas precisas de ese hueso del oído interno y lo comparamos con el de los murciélagos que se ecolocalizan hoy y los murciélagos que no lo hacen, y se encuentra en el medio de los que se ecolocalizan, no todos los murciélagos realizan ecolocalización, los zorros voladores dependen de su muy buena vista para navegar y encontrar fruta, sin ecolocalización. Mientras tanto, los micromurciélagos de Sidney, como el murciélago de Alas Curvas Oriental, el murciélago de Barbas de Gold y el murciélago de Barbas de Chocolate, son bien conocidos por navegar y atrapar insectos utilizando la retroalimentación del sonido de alta frecuencia que emiten. Bielas y Asige utilizó la ecolocalización con un 100% de certeza, es muy convincente que el tipo de ecolocalización que usaban algunos de estos primeros murciélagos era indistinguible de lo que muchos murciélagos ecolocalizadores usan hoy en día, y hace 50 millones de años, esto está muy por delante de lo que las ballenas desarrollaron esta capacidad, antes de este hallazgo, solo estábamos realmente seguros de que la ecolocalización se desarrolló en las familias modernas de murciélagos, creemos que algunas de las características de este murciélago también habrían caracterizado al último ancestro común de los murciélagos modernos, dijo el profesor Han.